Música Eh, 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 ojito las pestañitas señores Ha salido un nuevo ojete No es este de aquí ni tampoco es el que está debajo del asiento No, no es ese ojo Ha salido un ojo en pico polar que ya lo estáis viendo aquí en las imágenes No me preguntéis por qué Pero cuando te acercas a ese ojo ¡Ven! Se pone rebelde Y matecha para atrás con un pedo Barra gas mortal que se te va de las Hansel y las Gretel No sé qué pinta este ojo aquí en el Fortnite No lo sé, tío Pero, eh, ahora mismo está todo abierto a decir ¿Qué saldrá de ese ojo? Es un ojo de Sauron del cual va a reventar Greasy Wind lo va a tostar entero ¿O qué es lo que va a pasar con este ojete? Tío, ¿pero qué pasa? O sea, ahora estamos con todo el jipe de nuevo, tío Por Dios Fortnite Pico polar Nos vamos a lavar las manos El ojete Ojete Va a fundir Greasy Wind Va a derretir el hielo Y va a salir mi Greasy Wind de nuevo Puede ser Todas las hipótesis están abiertas, tío ¿Qué podrá ser? Lo veremos en la actualización Esta o la siguiente O igual están preparando la nueva season Lo dudo mucho porque queda un mesazo todavía, tío Un mesazo Con el ojo dando vueltas Esto le queda una, como mucho dos semanas Para ver qué sale de debajo de esa roca Pero bueno, seguimos con todo el jipe, tío Está bastante guapo Ya estáis viendo que está justo debajo de pico polar Yo os invito a que vayáis a verle Pero cuidado porque Si vas a echarle un vistazo Si vas a echarle un vistazo Es cupe Así que ten mucho cuidado Bueno, chicos, pues yo no me entretengo más Que os he pegado una buena chapita Que habéis visto mi ojo de cerca Tiki, tiki Tengo diotrias No sabemos Yo no me entretengo más Vamos a dejaros con una buena partidita Y... Que... Entre el vídeo Y será sin vergüenza No caigas ahí, Reku No caigas ahí o que no hay arma ya, eh Están todos reventados Sí, sí, no, no Si no caigo Caigo para hacer eso Yo caigo aquí Me matan, me matan En esta, no En esta Yo digo en el punta Como todo Vente, Kata, vente, Kata Corre dentro Si, tío Además te lo he dicho, eh Que te mataban, eh Y pimba Viene gente, tío ¿Tienes el pico del ojo de... De pico polar? Sí, tengo el ojito El ojete tú Tengo gente acá Hay que pillarse... Hay que pillarse el cofre o algo, tío De aquí, macho Vale, a ver Kata, ¿me traes el escudo gordo o te lo echas tú? Es otro, es otro Viene gente, viene gente por arriba, eh ¿Quieres esto? Toma Tengo vendas, eh, Kata Gracias Pero bueno, será posible Yo me juntaba, eh Yo me juntaba un poquito con el temario, eh Porque estamos muy divididos Hay gente pegándose en el campo de rugby, eh ¿Gente detrás? Sí, 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 sí Toma, Kata Uno muerto, pero cuidado, eh Porque... Fíjate la penda, Kata Para de escopeta, ¿te lleváis? No, nada Vienen, 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 vienen Necesito ayuda, eh No, 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 no Van muy tocados, eh Ayuda, Llerón, ayuda, Llerón Voy, voy, voy Cuidado, Miguelito, que vas para adelante como los de Alicante, tú Con dos pelotas Haz tú un cubo, haz tú un cubo, Miguelito Con mías, Miguel, con mías, eh Eh, ¿a dónde? Uf, no lo sé, no sé lo que tengo ¿Serás, bro? ¿Se los ha mentirado, Miguelito? Sí, 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 sí ¿Qué pasa, eh? Qué buena, tío Tienes un botiquín aquí y Kata Tienes un botiquín aquí Yo duro menos Tengo un sorbete Kata, toma Pues espérate, Kata, échate tú Bueno, da igual Sí, sí, no, está bien Un bazooka, ahí Yo llevo, llevo arco Está mentira ya para centero parque, ¿no? Ya no hay nadie No ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás, tío? Es el Víctor Muy buena, loquete Aquí hay un bazooka Pillar, eh, si queréis, chicos Yo no lo quiero Lo estoy yo ahora mismo Bazuca, aquí ¿Tenéis cohetes? Eh... Sí, cuatro No Toma, Kata Cuídate eso La táctica verde aquí Tío Eh, vamos a notar aquí de tirón, ¿no, chavales? ¿O quedan cosas? ¿Una qué? Está todo peinado, ¿no? Está todo peinado, sí Bala de escopeta no tenía hoy, ¿no, chicos? Porque llevo ahí la chusta Eh, 20 tengo yo Vale, fe llevo Vale Ah, recu, tengo minis Vale, de booty Llevo 11 balas de escopeta, tío Yo he llevado el cargador, no más Mmm... ¿Nos vamos, chicos? Llevo 12 Llevo 12 Nos está grande Sí, la hemos pillado, la hemos pillado, Pity La hemos pillado, loquete Thank you, crack Pity, Pity, Pity Mmm... Vámonos de paseo Allá adelante hay construcción Sí, sí, sí Lo estoy fichando Aquí en la gasolinera Esta también hay construcción Eh... Gente volando, gente volando Están muy lejos, tú Loquete eso, ¿no? No, pero había que intentarlo, tío A pillar si podéis los túneles, ¿no? ¿O qué? Túnel de aire Pipirín Llevo 12 pesos ¿Quedo caer al suelo? Lul Tranquilo, Rambo Tres Tranquilo, Rambo El Miguel se mata a tres Ya se viene arriba Eh, yo llevo tres ¿Puedo ser Rambo esta partida? Lul Yo llevo los mismos que Kata Kata... Kata que lleva tú ¿En su media o lleva más? Ahora mismo en mi media Cero, ¿no? Hay cofres aquí en flores, eh Chicos, hay cofres Hay gente acá, ¿no? ¿Dónde? Acá en el... Acá abajo Sí, sí, que hay gente ahí Un goddo Ah, me lo he hecho yo Por culo Echátelo tú, la angosta Claro Se apoya de la streamer, tío Se apoya de la streamer Me están disparando Me iba a hacer un fumón ahí Pero no Chavales, gente conmigo Gente conmigo Gente conmigo Aquí hay otro gordo, eh Hazte un cubo, Reku Voy a hallarte un cubo No se vuelve ni rojo el cabrón Hazte un cubo, dices Ey, más gente aquí, Tres, Reku ¿Dónde? Vale, vale, vale De booty, booty Ok Esto, esto, esto Dejo acá azul aquí Si queréis, eh, chavales Llegando aparte a botín Tres, tiras tu cubo Sí, sí Sí, ya lo he matado tú Venga, hasta el huido, Antonio Que vaya bien, crack Cuídate Sí, hay gente Mid Para jugar, sí, sí Se ha llevado el cazo, eh Es uno solo y un boloncho, eh Sí Boloncho, ¿dónde? Muerto El coleguita El otro está arriba Se cachó ¿Dónde está, dónde está el otro, tú? Aquí, aquí ¿Has matado? A un tiro Cuarto Vale, buenísima, chavales Buenísima Prima Aquí hay un kit FM Que me voy a talar yo Si nos importa Dos kits, eh ¿Aquí me voy a llevar un kit? ¿Te sobra? Me sobra uno No, no Yo llevo uno ya Yo llevo uno ya Yo me lo pillo Eh, María Falta cohetillos de esos Yo tengo, yo tengo Pa' ti, si quieres Ni uno A ver, yo dos Ahí va eso Necesito Para de escopeta Que me quedan cinco En la recámara del narco, tío Otras mía, recu Otras mía Vale, buti Ya está Llevo veinte ya Perfecto No preocupamos que llevas cinco Yo llevo dos Pero te he disparado Cata, pero que si te ha hecho un cubo Tío, no ha disparado El Cata Zibri Cagarin ¿Cómo vais de materiales? Por cierto, chavalito Tres, tres, cien Vale Dos, seis Dos, cinco Uno Pica 160, 35 Voy a picar aquí Los arbolitos de abajo Uy, va La zona está en Pekin Express Vamos al dron Ok, ok Vamos si no al dron, ¿no? Tú Del tirón Se complica la situación No, yo fui a pelearme ¿Sabes? Pero que Goldo Si el Goldo se la tomó Yeran Por eso Iba a Coe Z Espera, va a ver Poloncho, 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 Poloncho Hay una hogar aquí lante Recién encendida, nuevita Del paque Voy, pero hay gente ahí Está a ver encendido O sea que muy lejos Podría que estar Vamos a ver Hay cofre abajo Escucho Poloncho Estoy viendo cofres, eh Aquí por un tubo Si, yo también Aquí, aquí, aquí Conmigo Se hizo un tubo Como este el cata La marca, vale Falta el otro Falta el otro A ver Te has muerto otra vez, ¿no? Falta uno Mira, mira lo que hay aquí detrás Recu, mira, mira Vale Ahora voy, ahora voy Falta uno Cuidado, cuidado Que Miguel Acá ha dado con Miguel Me ha robado la copeta Viene volando Viene volando Hay dos, eh No tengo nada de curas, tío Uh, qué buena esta Yo tengo Yo tengo Mini Lo que falta Yo tengo gotitines Corre, corre, corre Hay ya uno, cata Tiene la zona, eh La grieta esa Habría que tirarla ya Hay uno aquí conmigo, eh Hay uno aquí conmigo, eh Un tío No, aquí dentro Dale, cata Dale, cata Dale, cata ¡Qué bonita! Y hay cofre arriba, cata Pía, pía el cofre Pía el cofre detrás de mí Vamos a matar el regu ¿Quién pilló la grieta? No sé quién lleva la grieta, tío Pero igual hay que irse La grieta la he señalado yo allí Pero no... Hay un cofre aquí arriba también Yo me eche el kit y... No vamos, eh Estamos doner, eh Una grieta, ¿en serio, tío? O sea, que te ha dado Pero no la he cogido Muy mal, cata O sea... Tengo jumping, tengo jumping Tengo jumping, tú ¿Venís conmigo? Dale, dale, dale Tienes la grieta, miguelito Dale, dale, dale Ah, pues agita, agita Que la fui La fío Dale, dale, dale Agita, agita que llamo Oh, chaval Oh, chaval Falta de comunicación Esta pareja, eh Falta de comunicación Y no son normales flores, tío ¿Qué pasa, Bastián? Tiempo sin verte, brother ¿Ventemos en el tubo este De las alucinaciones? Sí, tubo de las alucinaciones Y yo quiero hoguera, tío Si puede ser, eh Ya no hoguera está aquí No nos pegamos, ¿no? Aquí hay dos, eh De abajo a mí Tres, tres, tres ¿Pero queréis pegaros? Yo voy muy tocado Yo voy a ser un delfín, eh Yo voy a ser un delfín Me disparan No hay hoguera aquí, tío ¿Dónde es la puta hoguera? El muerto me está metido El cohete dentro del tubo El cohete Rematado ese En la mierda Este de aquí Falta El de allá Otro muerto ahí Madre mía Que es letiada Me acaban de meter Está acá Atrás del árbol Joder Se ha ido Yo creo que se lo puedo matar, eh Bueno, pero voy a coger aquí cosas Que este tiene sorbete, tío Este me viene aquí Que ni pintado, tú Me he pichado ¡Boo, baby! Les he metido la envolvente Con el arco de de arriba, tú Vamos Se ha ido por donde el bosque, eh Vamos a por él Aquí hay jumpad Aquí hay jumpad, Reku ¿Dónde? Ah, si voy a pillar esto Para que él se afogó ¿No hay escudos, Javi? Eh, yo llevo seis minis, tú Los acabo de ver Estoy matando al peluche este Este es un peluche categoría Le reviento, eh Se ha pirado en grieta, tío Me cago en... 20, 20 al del aire Al que está persiguiendo, Reku Es que no le veo ahora, tú ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Hace 150 Hace 150 Hace 150 No le veo, tío Por aquí Reku Reku, Reku, Reku Y aquí hay más gente, eh Uno muerto Y tiene que faltar más gente, eh El de largo está El de largo está aquí de... De las fiebras Patria, si que Diego fueras aquí Mmm... Vale, vale este Me mata y te he hecho un mini Qué puta ¿Dónde estás, Cata? Arriba, Miguel Blanco Arriba Blanco Está en la mierda, Reku Está muerto, está muerto Tengo un kit, eh Tengo un kit ¿Habéis pillado la tarjeta de puntos de Cata? No, no Voy, voy, voy La que... La que refut ¿Y dónde está...? Me está intentando matar un boloncho, tío Sí Joder, esto es el pinchito moruno Prima Buena Ok, gente Dos Eh... Ahí vienes arriba también, eh Madre mía, tú Madre mía, chico ¿Dónde están los colegas? O sea No había kit de C por ningún lado, ¿no, chavales? ¿Os suena? Atrás, 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 atrás Donde estaba la... Eso del Cata Pero está en zona, ¿no? Está en zona No Se están pegando entre ellos Vamos Muchísimas gracias, Natta Por esas dos euritos Gracias, Natta Gracias Buena ¿Cuánta gente? Estoy curando, eh Madre mía, qué reventada, niño Sí, lo sé, lo sé, Gaby Venga, chavales, gracias, tío ¿Está abajo? Venga, Pity Dale caña, hermano Te vas a perder la weinada, bro Del Buena Buenas, chavales Buenas, chavales Voy a poner ¿Qué quieres? ¿Cómo se llama? Ahí dejé, ¿no? ¿El qué? 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 Toma, toma Cuatro tengo Cuatro llevo yo ¿En el bortillo? ¿En el bortillo de 100 fotols? Yo creo que... ¿Dónde te revivo? Cuéntame No, no, no podemos No podemos Quedan dos, eh Sí, sí, quedan dos Están ahí, están ahí Me he partido ¿Vas tú, Lleron? ¿Te cubro? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué os queda? Ya, ya Vale ¿Qué me es melee, no? ¡Ey, ey! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Pinchado uno, eh Pinchado un notas Pobre T-7 Se fue volando ¿Dónde? Voy, voy, voy Detrás de Y Aron va detrás de Y Aron va detrás de Estoy yendo con vosotros también, eh Toma ese Evo el tiburón Pues... Dos de dos Dos de dos ¡Toma, toma, 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 buenísima, chicos, bien jugado ¡Toma, toma, 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 toma Gracias por ver el video.